Cuidado, cuidado. Si, si, ahora es un película. Si quieres, te hice alguna cosa en la cámara. Ese es el negado Chacarrajo. Abajo está la Laguna 69. Ese de allá es el Alpamayo. ¿Dónde? Allá. Ahí está el palco de los nudos. Qué lindo. Este es el artesan. Atrás está el Gastarán. Ese es el Wandoi. ¿Quién es ese chico aquí? Es Cristian. Más atrás. Ahí está Tobias. Atrás está el Guascarán. ¿Y qué es Guascarán? Un poco más a la derecha. Es la montaña más grande de Perú. Ah, qué lindo. Ahí puedes ver abajo el camino. ¿Ves el camino? Ahí abajo abajo. Aquí está. Otra vez el sol. Atraviesala.